Toma 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 Mamacita toma Tómate, 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 tómate La conocí en el mercado Buscaba jugo de toronja Dijo que quería probarle una botella de tequila Que le regaló su amiga Le pregunto tu toma Ella contesta Un poquito Le digo a mi en realidad Si que no me gustan las mujeres Borrachonas Y con todo eso dicho La invitó a darnos un trago Ella pregunta Le digo cuando quiera ella contesta Ahora mi sueñito papi Vayamos un rato al bar Me dice con su sonrisa A llegar allí pidió Palitos de rompitos y también cervezas Toma Mamacita toma Toma Que de nuevo me encontré, no era mi intención con otra mujer borrachona Toma, mamacita, toma Toma, mamacita, toma Si tú quieres tomar y te quiere emborrachar Ya estás fuera de control, ya yo nada puedo hacer, mamacita, pues toma Será la primera y última vez que tú sales conmigo Yo a ti te lo bendí, que a mí sí que no me gustan las mujeres borrachonas Pero si me quieres papi, ah pues Tómate, 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 tómate ¿Cómo te gusta mamita? Y me tiene Tómate, 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 tómate Yo quiero más Y yo quiero más Con calma Con calma Uy papi Se puso a competir Con cuatro hombres bien la barra Ella allí se tropezó y de nalga cayó Para mí fue una vergüenza Estaba tan desorientada Pues yo fui y le di una mano Me dice Llévame a tu casa Pero si tú estás loca conmigo, tú no te quedas Pero yo sí quiero Oye, Julio Chinomareno, dime qué hago Que me lleves a la casa Cantinero, te lo suplico, no me le sirvan los tragos Una más Yo quiero Tómate, 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 tómate Y si te vuelve a pedir ese error, no lo pago Yo lo pago Yo lo pago Tómate, 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 tómate Y me has dañado la noche Mandita hacia el diablo No, lo que viene es bueno Tómate, 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 tómate Tan bonita que es ella, pero tiene temendo problema Tómate, 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 tómate Qué mujercita tan chula, siempre te busca, te ayuda Tómate, 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 tómate Revilla Record, la marca de los éxitos